Es que... ¡Mira un poco para grabar aquí! GoPro, grabavido, ¿estás? Está grabando. Bueno, ya está. Ya nos quedamos. Hace falta un poco de distancia para ver que... Mételes la recta a esta, ¿eh? No, hombre. No se puede porque hay algún badén. Hay que tener cuidado también por la parte de abajo. Sí, sí, sí. Hay badenes... Aquí dice 64 centímetros. Pero por si acaso... Mira cómo te hace ahí, ¿eh? Eso sí, realmente... Aquí es que no... Va sin freno. Va frenando, ¿eh? Simplemente. Según va bajando voy a dar la vuelta aquí mismo, ¿no? Sí. Bueno, habéis visto un poco que tiene aceleración, ¿no? Sí, sí. Una lavadora no es, ¿no? Ah, es una lavadora... Porque una lavadora también es eléctrica, claro. Pero es algo más que una lavadora aquí. Es que no hay distancia, ¿eh? Ya. Hace falta 100 metros para ver cómo se pone a 100 por hora, claro. Y igual pasa el primer badén. Vamos a pasar el badén. Bueno, yo se va a hay que salir allí, ¿no? Bueno... Sí, 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 sí. ¿Te veo que te llevas aquí a la gente? Bueno, voy a mirar los tuits. Venga. Ya hablaremos. Sí, ya hablamos. Esto va con Ardua. Ya hablamos. Que te habla Mario. Perdón. Que te abra Mario y ya te vas. Véns hablando. Vale, vale. Véns hablando. Te acompañamos hasta los niños. Bueno, solo... Oye, tengo aquí los regalos. Ya te diré a quién. ¿Vale? Venga. Mucha casa, mucha casa. Hasta luego. Ahora, ahora. Ahora estoy, ¿eh, Gaiska? Ahora estoy. ¿La mochila? Ahora. A ver, vamos a hacerlo aquí. Paramos. Uuuh, chaval. Uuuh. Y es que estoy fregando desde el principio, ¿eh? Porque es que nos matamos. Eh, pero esto va más, ¿eh? Esto va más, ¿no? Qué pasada. Es que no es que vaya más. Es que le he podido estar algo más de un segundo. Qué guapo tú. ¿Un segundo solo? Es que según he apretado he tenido que soltar. O sea que... Esto es la autopista. O sea que no os digan una lavadora. O sea, ya podéis decir de lavadora nada. No, hay que comprar un eléctrico. Espera, hay que apretar aquí arriba. Hay que apretar al botón. Esa es la de emergencia. Hay que apretar arriba. Ah, ahí está. Al botón, al botón de arriba. Ese es, sí. Al de arriba. Apretáis, mirad cómo bajan las ventanas y luego sube, ¿no? Bueno, pues oye, muchas gracias. Venga, a vosotros. Muy bien. Venga, gracias. ¿Os ha gustado, no? Sí, sí, mucho. Sí, sí. Si me haces un poco de un tocho alante, te lo pongo. Sí, sí. 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 Sí, sí.